La oposición venezolana realizó una manifestación para exigirle al Consejo Nacional Electoral una fecha para la verificación de las firmas electorales con las que solicitó un referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro. La concentración en la Plaza Brion, en el este de Caracas, fue replicada en las plazas de las principales ciudades del país. La oposición exige al Consejo que fije la fecha para la validación de las firmas entregadas el 2 de mayo pasado, en total 1.850.000, aunque la exigencia en esta etapa era de 195.721 firmas o el 1% del padrón electoral, a fin de que los electores concurran a ratificar su petición. Según la oposición, la validación tuvo que realizarse en los cinco días siguientes a la entrega de las firmas. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, Notimex.